Si vos estás haciendo historia, ¿cuál es el cáliz que corresponde a Jesús? Él es el rey, es lo que asintia nos dice, encima de la película, ¿saben cómo sigue? Se lleva el cáliz que corresponde. A eso alude el carro, con ver los datos, cómo se posicionan, ¿es significativo o no? Hay que elegir, y elegir es valorar, esto sí, esto no. Esto tiene que ver con lo que te vamos a resolver, esto lo tengo que dejar atrás. Si pongo todo arriba de la mesa, no va. Esa es una técnica de informes que te hace, la técnica de la gatunería. Profesora, yo puse todo, papa, zapallito, zapallo, perigena, todo está así, pero no pusiste lo que necesitas para el cucherito, y yo te encargué. O, bueno, ¿verigena ahora y el cucherito? No, no, entonces, no, 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 no. Carr dice hay que elegir, el historiador es un investigador, se consigue sus datos, selecciona, que coincide con nuestro criterio de la pregunta, valora, elige, descarta lo que no tiene que ver con el problema que tiene el cucherito. Bueno, este es un carro. Un carro a decir, además, un par de cositas más. Acá va a decir, el dato suelto, el dato suelto, no. Y no me expliqué, el cáliz, el diario, hay que ponerlo, hay que ponerlo a jugar, el dato suelto, no. Pero acá, a la hora de decir cómo se maneja el tema, él va a poner el dato en la secuencia del coraje. ¿Me entienden? Para acá, la significatividad del dato sea clara si yo la pongo en mi pie, en el eje temporal. ¿Se está ahí? Entendido. A ver, eje temporal. ¿Ustedes saben lo que es para un neandertal enterrar a alguien con su cuchillito? ¿Cuál es la cuchillito? El cuchillito no. La chita no. ¿Sabes lo que es tener un cuchillito para me abrir una chita, una piedra para callar pieles? Si me pongo a muerto, si me entierro, ¿con qué? Con sus cosas. Entonces, fíjense lo que es el concepto que está hablando también. Los objetos se valoran según la escena. Y la secuencia temporal. Les recuerdo que los ingleses son partidarios de criterios continuistas de la historia. Diacrónicos, son opuestos a los franceses, como vamos a ver en unos minutos. Para ellos, la secuencia temporal es la que aclara, la que aclara la significatividad del objeto. ¿Vamos? Yo voy a dar el remanido ejemplo de paruelo. A ver, ¿quién usa papelón? Levanta la mano. ¿Qué pena? ¡Ah! ¡Ah! ¿No saben? A ver, ¿qué es lo que está en el espíritu de la verdad? No es que me trajiste el pañuelo, exacto. ¿Pañuelos? O sea, de papel. ¿Me mentiste? ¿De papel? ¿Alguien es lindo? Bueno, lo usaste. No trajiste, pero... El pañuelo. Vamos a ver cómo viene en el tiempo el pañuelo, para iluminar esto que estoy diciendo de cara. El pañuelo. ¿Quién dio Greyheart? Cuando ella le da... ¡Uy, Dios mío, se te lleva mal! ¿Qué tal que está en el mundo? ¿Por qué va a ir a su pañuelo? A ver. ¿Qué tal que está en el mundo? ¿Vamos? Y la mata, pobrecita. Y ese huevo también es el amor de ella. Acá. A ver. A partir de ahí una matanza, desastres, muerte, freita. Qué sé yo, qué emoción, qué hermosura el pañuelo. Cuando él se está por morir, ¿qué hace? Saca un trapo, sanguinoliento, desegachado, rojo. ¿Pero qué qué es? Nunca me lo crees. ¡Ay, chico! ¡Ajú, no me un poco! Se puede morir. Una de pañuelos, el amor de ella. Vamos a hotel y le telefonamos. El pañuelo que alguien le roba a este. Además, los pañuelos tienen que tener, che. A veces es el pañuelo, porque ahora te pide el pañuelo. ¿Cómo te tengo que querer? ¿Me hagan? ¿En cuánto? Por lo que ya se acaba su... Que no te pide, eso es su... A ver, son amigos, mom. ¿Quién usa la limina en todo esto? ¡Ah, ah, ah! ¿Quién usa? ¡Mal! El pañuelo de hotel y de este monar es un pañuelo que le sacan a ella y se le ponen en un lado equivocado. ¡Ah! El humor de la época que vendría a ser hotel y no, empieza a ponerse loco, excitado por supuesto por el amigo que hace la joda, que lo atrapa exclusivamente, la agarra, la agarra, la agarra, la agarra y la agarra, y él después que la mata le dice, ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Así le gustás, blanca, lírica, inmóvil, quieta. Y yo ya me paro. Todos los hombres en el momento. ¿Qué le dicen que dicen que es el marido de la otra? Nada, nada, no está. Blanca, lírica, calla aquí. ¿Quién? Hombre de serona, su destino va colgado del pañuelo que le fue robado. Chicas, pasen bien que no me dejaron. Así es el paro. Vamos a ver, niñas de divito, las flufes, que notaban a divito los ingresos de cuerpita, que tiraban el palo y si te gustaba el tipo, obviamente, les dije a yo, ¿Te gustan? Entonces el señor, vos no, ya te veo, ¿no? O sea, se te cayó el pañuelo. Se te cayó el pañuelito. Y en una forma de que te da entrada, o sea, que ¿quién tiene pañuelo lleno de cumbillitas, borradito y perfumado? ¡Oh, madre! ¿Vas a fumar? ¿De dónde se van a agarrar los barrones? Y no hay pañuelos como las minas de divito. Les cuento otra y cerramos. Hace muchos años mi hermano trae una, se casa con una autora americana aquí allá, enfermera. Y yo le regalé unos pañuelos. ¡Talada! ¡Containers de virus! Oye, ¿con quién se pasó mi hermano? Años después es que pararon. ¿Cuánto pañuelo va a ser un container de virus? Es un container de virus desde la óptica de enfermera, obviamente. Pero desde la óptica llamar a alguien, no. Bueno. El baruelo, entonces, Breitja, ¿qué más? Del démona. Las minas de divito. Mi suegra de cien años. Me conocí, a ver. Me lavas los anulitos. Pero sí, decía yo. No. No, 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 nada. El baruelo se me llama a mi, chorame. No, no, no. No, no, no. Un poquito transición de cuyo. Pero, epá, ¿qué es un anulador? La verdad es bañuelo de la suelta. Entonces, acá lo que iluminamos con el tema del baruelito o del baruelito es cómo el objeto va cambiando según lo que significa, según cómo se lo vea, según cómo se lo ilumine. Y en esto, Karp es humano. Para Karp, la historia es una ciencia inductiva. No le gusta el causa-consecuencia de lo micránico. No. Uy, miren, ¿eh? La manera mecánica de la historia, causas, explicando consecuencias. No. Y más bien prefiere un tiempo biológico, procesual, continuista, hermoso. ¿Eh? Hermoso. Continuismo. Ahora, este tema del dato suelto. No. A mí me encanta. A ver, pues vamos a ver por qué. Porque vamos a ver que los contemporáneos comparten los mismos problemas. Suelto suelto. No. Pero, las soluciones pueden llegar a ser diferentes. Entonces, ¿cómo resuelve Karp? Para Karp, la historia es una ciencia intuitiva, cuya temporalidad se parece a lo procesual biológico. Que lo nace, se desarrolla, lleva la víctima, declina y... También es un autor que nos saca de encima el tema social, 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 social. Lo social está implícito en lectura, que si no, no se inscribe. Es espectacular esto. Ya está. Siempre todo es social. No hay que aclararlo. Karp, entonces, se revela a la gran historia, se revela a causas y consecuencias. En el tiempo que da. ¿Listo? Bueno, vamos a alimentar un poquito más esta parte del programa. Vamos a limpiar. Es continuo. El grado suelto, no. Es inútil. Y le gusta el tiempo biológico. Y recordamos, ya que estamos, que los ingleses prefieren esta manera de ser historias. Tenemos a Hugh, que vamos a ver en dos o tres clases. Historiador de Inglaterra, el empirismo, el autor de la disertación de las pasiones. El revolucionario, el revolucionario, que tiene este estilo de hacer historia. Y tenemos más adelante en el programa otro historiador gigante biólogo, que es Darwin. También historiador continuista. También historiador continuista. Y luego, ¿por qué diría? Yo les digo, primero en historia no quiero adjetivos. Pero seguramente está eso dicho desde un francés. y que por supuesto van a proponer otra cosa. Entonces, son criterios, yo necesito el tiempo, jugando, necesito el tiempo, ¿está? Lo dejamos de pensar acá, y van a aparecer otras cosas seguramente, pero de acá lo que me gusta mucho, mucho, mucho es la idea de pasado, historia como puesta a pasado. Acá voy a introducir un temita de Foucault, el único, el granito, que es de un texto que se llama que es un autor, y que me encanta el concepto de discursividad. Y me encanta continuar perfectamente con esta problemática. ¿Por qué? Discursividad. Me inscribo un texto. Y me importa ver la cantidad de efectos que es capaz de producir ese texto. Es decir, otros textos. Es decir, si un texto es capaz de producir muchos efectos, otros textos, la discursividad es plena. Y entonces, yo puedo decir retroactivamente, este texto es histórico.